Quiero ser tu canción, desde principio a día Quiero brindarme en tus manos y ser tu jardín Serga donde te suaviza el baño que te van La toalla que te deslizas por tu piel mujer Yo quiero ser tu amor, tu alrededor de ser Me sale de tus sueños, mi amor de la vida Yo quiero ser la sol de él, la sombra en tu cara Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en la suave, rote de tus dedos Un drama, un sentimiento de tu secreto Que no se haga la sol de la vida O por olvidar ser tu cuerpo en tu vida Tú me tienes que estar, que no te mentes Yo me doy todo por un hombre, entregana fe Y un señal de este cariño que siempre me vas Me imagino tantas cosas, quiero ser de más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebidita, te pedí, te plato revivir Tú vivemos en la puerta, no tengo la vida De mañana, de tarde, de noche, no hago bien Este amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Es todo en mi vida Que no se haga la sol de la vida Es todo en mi vida En la vida Ahora que al amanecer, no lloran por el comer, aunque el corazón volvió en su vida, sin comida y perdida en la cruz de mi vida. Ahora que al amanecer, no lloran por el comer, aunque el corazón volvió en su vida, sin comida y perdida en la cruz de mi vida, sin comida y perdida en la cruz de mi vida. Ahora que al amanecer, no lloran por el comer, aunque el corazón volvió en su vida, sin comida y perdida en la cruz de mi vida. No lloran por el comer, aunque el corazón volvió en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!